Juan Pablo, ¿qué estás haciendo hoy? Pau, estoy ejercitando mi mente para tener salud mental. Juan Pablo, ¿usted cree que así se ejercita la mente, la salud mental? Eso tiene que ver, pues creo yo, que con los sentimientos, con las emociones, cómo controlamos y manejamos nuestros pensamientos. Ah, pues sí, si uno hace cardio, pues como para ejercitar el corazón y que haya salud ahí en el corazón, si uno levanta pesas para ejercitar los músculos y que haya salud en el cuerpo, pues uno puede ejercitar moviendo las neuronas para que se mueva el cerebro, ¿no? Juan Pablo, no, yo creo que no. Si de pronto ustedes piensan lo mismo que Juan Pablo y no saben de qué se trata la salud mental ni estos temas, entonces les cuento que... ¡Están en apuros! Hola, hola a todos, qué rico que estén hoy conectados con nosotros, con nuestro programa En Apuros. Juan Pablo, hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de salud mental y le vamos a meter ese componente de esta época, de qué está pasando luego de la pandemia, qué está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes en el hogar, en la casa, esos nuevos comportamientos. Pero además, si de pronto vemos un hecho o algo alarmante, ¿cómo lo podemos mejorar y cómo podemos ejercitar, sin tener que hacer yoga facial, la salud mental? Así es, así es, entonces hoy vamos a aprender sobre la salud mental y sobre todo porque continuamos en pandemia, continuamos con algo que nos cambió desde hace ya un año, casicitos así por esta época, ya en Colombia estamos viviendo la situación del coronavirus y aún seguimos viviendo y experimentando de esas situaciones que nos agobian, que nos ponen ansiosos, que quizás a veces nos deprimen, que nos ponen tristes, que nos ponen más quietos, meditabundos y muchas otras cosas que tenemos que aprender a solucionar como familia, porque la salud mental no es sólo del que la está padeciendo, es de todo el núcleo familiar y es por eso que debemos aprender entonces los mecanismos para atacar y tener una buena salud. Así es, Juan Pablo, se dice que si un miembro de la familia está enfermo, le pasó algo, pues toda la familia se incomoda y está alrededor de eso, entonces hoy vamos a tener un psicólogo, una persona experta en este tema, pero además hoy es un día que me encanta porque estamos hablando de miércoles de mecato y como yo soy la más mecatera, a veces saludable, a veces no tanto, pero me encanta, entonces hoy vamos a tener también, no uno, sino dos. Dos, dos, así es, vamos a tener una pareja que son chefs cocineros que les gusta este tema y nos van a enseñar una receta fácil, sencilla, rápida de hacer en casa. Sobre todo deliciosa para que compartamos con nuestros pequeños, pero antes de hablar de nuestro tema que hoy nos convida, antes de la receta que tendremos con nuestros invitados especiales, vamos a ver un video muy especial de la familia Londoño, donde ellos nos van a compartir un apuro, un apuro delicioso con una bola de helado. Veamos el apuro en que estuvo la familia Londoño. Nosotros somos la familia Londoño Sarmiento y estamos conformados por el papá que se llama Juan David, la mamá que se llama Isabel, la hija que se llama Elena y la hija que se llama Susana. Yo les voy a contar una vez cómo ellas se presentaron porque una vez alguien llegó y le dijo a ella, ¡ay, como eres de linda! ¿Y cómo te llamas? Y ella dijo, Elena Conache. Y llegó Susi y dijo, yo me llamo Susana Conese. Elena, mi hija mayor, es una mujer muy especial. Heredó muchas cosas de su padre, entre ellas el orden, la minuciosidad con la que le gusta hacer las cosas. Es muy creativa. Susanita es una niña que tiene una característica y es que es muy tierna. Y traviesita. Es muy traviesa, pero ante todo es una niña muy tierna, que es de las cosas que más nos gusta y más nos cautiva de ella. Es muy dulce, siempre está contenta, se despierta y es como una sonrisa. Ella adora a su hermana. Ella solo quiere jugar con su hermana. Yo creo que uno de los apuros más comunes que nos dan respuestas... Cuando nacieron. Y cuando nos dan respuestas que no esperábamos, porque pasa muchas veces que nos dicen cosas o nos dan una respuesta que la verdad uno no sabe qué hacer. nos pasó una vez, por ejemplo, con Elena. Estábamos los cuatro... Yo era muy pequeña. Eras más pequeña, claro. Estaba más pequeña. Y estábamos almorzando. Estábamos almorzando con unos amigos. Y mientras que estábamos almorzando, entonces recuerdo que Elena nos dijo, me dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, mi amor. Cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos, llegó Elena y nos dijo, papi, ¿me compras una bola de helado? Y yo le dije, claro que sí, pero cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. A los dos minutos... O menos. O menos. 30 segundos. Papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, claro, mi amor, acuérdate, cuando acabemos de almorzar, vamos y compramos la bola de helado. Al minuto me dijo, papi, ¿sí me compras la bola de helado? Y yo le dije, Elena, ya te dije que sí te compro la bola de helado, pero si me dices una vez más, bola de helado, no te compro nada. Entonces Elena... Miró al infinito. Se quedó mirando al infinito, volteé y nos miró, se ve que tenía algo aquí atascado que nos quería decir y nos dice, papi, ¿sí me vas a comprar esa cosa redonda y cremosa? Entonces cuando nos dijo eso, honestamente, yo pasé de la seriedad a soltar la carcajada, abrazarla y felicitarla porque es una mujer muy creativa y todos los que estamos ahí, ¿te acuerdas, Susi? Nos pusimos a reír y ¿qué podía hacer uno ahí? Nada. Ir a comprar la bola cremosa. Ir a comprar la bola cremosa de helado. Definitivamente lo mejor de ser papá es como los hijos te logran dar emociones tan grandes, tan maravillosas con cosas súper sencillas. Un niño con que te diga una cosa o haga una cosa o tú lo veas feliz hace que uno experimente cosas que poco en el mundo es capaz de darte. Es muy lindo ver cómo ellos inclusive se convierten en la motivación para uno ser una mejor persona y poderles enseñar a ellos a ser mejores personas. Entonces, de ser papá creo que eso ha sido muy lindo, que ya no es un tema de apariencias. Y es que si uno quiere ser una mejor persona, verdaderamente tiene que convertirse para podérselos compartir a ellos. ¡Hola, amigos, familia! ¡Les amo, les amo, les amo! ¡Les amo mucho, mis amores! Las ocurrencias que siempre tienen nuestros niños y la creatividad para llamar las cosas de una forma diferente. Y continuamos acá en Apuros hablando hoy de un tema que yo sé que va a ser muy útil para ustedes en sus hogares de salud mental y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado. Se trata de Giovanni Rubal, es médico-pediatra y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, doctor Giovanni, bienvenido en Apuros. Hola, Paola. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Giovanni, muy bien. Aquí dispuestos a aprender de todo lo que podamos conversar hoy sobre este tema. Bueno, doctor Giovanni, empezamos a hablar de qué significa la salud mental porque Juan Pablo ahorita me generó una confusión muy grande cuando estaba ejercitando las neuronas y yo decía ¿será que así se puede ejercitar las neuronas y la salud mental funciona así de sencillo? Bueno, siempre nosotros hemos hablado de la salud y también de la salud mental, pero ir más hacia allá como de la salud mental vemos una situación como que uy, entonces es no estar esquizofrénico, es no estar loco, es no tener ningún trastorno, sino que finalmente la salud mental es un estado de bienestar. ¿Bienestar dónde? Mental, social, espiritual y que finalmente todo ese estado de bienestar me va a llevar también a un estado de bienestar corporal y eso es lo que me va a permitir interactuar con el medio, estar en sociedad y también finalmente sentirme bien conmigo mismo. Giovanni, llega la pandemia y nos cambió ya hace un año la vida y aún se siguen presentando muchas situaciones que se presentan en nuestros pequeños. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la relación y ese bienestar que permite ese desarrollo de nuestros pequeños? Pues, no solamente que esto esté hasta el momento, sino que esto se va a seguir perpetuando porque viene una pospandemia y ahí es donde vamos a encontrar todos aquellos niños que no pudieron consultar porque tenían en sus casas algún tipo de problema mental que ya van a empezar a consultar y ahí sí vamos a conocer las verdaderas estadísticas. Pero empezamos primero con un tiempo de incertidumbre, no sabíamos qué sucedía, no sabíamos cómo estaba matando este virus, no sabíamos a quiénes teníamos que encerrar, a quiénes no, entonces mejor nos encerramos todos y finalmente entonces los niños eran los más temerosos, lo primero que se cerraron fueron los colegios, ya después se fueron cerrando el resto de establecimientos y finalmente entonces los niños continúan en una progresión de adaptación pero finalmente estamos como llenando una ollita de presión, llenando una ollita de presión que se está dando por el confinamiento, por el aislamiento social, por la falta de interacción con esos amiguitos y yo veo que mi papá ya está saliendo a trabajar, mi mamá también ya está saliendo, ellos ya salen a los bares, pero yo me estoy quedando aquí todavía encerradito en la casa y mis amiguitos que hay, y el parque, los juegos, todo esto, y nada que nos abre en el colegio, entonces y ahí es donde también empieza no solamente la sensación de incertidumbre sino también de impotencia, de tristeza, de frustración, entonces mire que todo esto a lo largo del tiempo va cambiando y muchas veces el que no presentó algún cambio en la salud mental al principio probablemente lo esté presentando ya un año, porque a los 12 meses un año después, porque a los 12 meses así es nuestra mente, así es nuestro cerebro. hay cosas que no entendemos de la mente, bueno, doctora, hay un tema que siempre me ha generado mucha curiosidad y es la forma como los papás, los cuidadores abordamos este tema con los niños, es decir, en muchos casos, claro, nadie sabía, no teníamos conocimiento que estaba pasando bien con este virus, con este bicho, con esto y muchas veces lo que hacíamos era alarmar a los niños y es decir, no, es que no puede salir a la calle porque esa era la forma como mamá, pero por qué no puedo salir a la calle, papá, por qué no puedo ir a jugar al parque, por qué no puedo ir con mi amiguito, bueno, es que en la calle hay un monstruo gigante, entonces armamos como toda la película para tratar de dar la calma en ese momento a los niños, pero hoy ellos, muchos, de pronto quedaron con ese monstruo gigante y en ocasiones hasta miedo tienen de volver a salir a la calle, de volver a interactuar. Claro, pero yo recuerdo que una vez en mi consultorio yo llegué y le abrí la puerta a un paciente y el paciente me dijo, doctor, me dio el coronavirus y sobreviví, así fuerte y con toda la gana y entonces yo te dije, ¿y qué te dio? Nada, es decir, me dio el coronavirus, le dio a mi papá, le dio a mi mamá y a mí no me dio nada, entonces, y retomando tiempos atrás, el niño ya me decía, mi mamá me dijo que me tenía que lavar las manos porque hay un virus que nos va a matar, mi papá me dijo que no podíamos salir que porque afuera estaba el virus y entonces veíamos que el niño también tenía miedo porque mi papá era el que se iba a exponer a ese virus y teníamos mucho más miedo porque no podía ir a visitar a la abuelita, entonces, lamentablemente, en pandemia, con el comportamiento de los niños lo fuimos moldeando de una forma con miedo, el miedo fue nuestro maestro y lamentablemente erramos ahí con relación a nuestros chiquitos, entonces, fuimos unos padres y unos adultos que generamos temor, pero finalmente no nos podemos culpar porque quien no sintió temor, todos tenemos, inclusive hoy tenemos temor, y además son situaciones que no sabíamos que se podían presentar, solo lo veíamos en las películas, nos pasa y uno reacciona de formas que uno no tenía idea que fuera a reaccionar, a veces uno podría hacerlas de fuerte, no, va a pasar esto, apocalipsis, zombie y todo lo demás, pero mentiras, pasa esto y antes uno se resguarda, se llena de muchos miedos y temores y se en sí misma y termina uno haciendo cosas muy opuestas a las que quizás se había imaginado. Pero sabes, Juan Pablo, que es muy importante con lo que tú dices con relación a las películas y entonces toda película tiene un héroe, tiene un superhéroe y entonces una de las grandes estrategias que podíamos utilizar era que el niño era el héroe de esta situación, el niño era el superhéroe que nos iba, que por medio de sus comportamientos como un lavado de manos, como quedarnos en casa, era el que nos iba a ayudar a la familia a estar a salvo y eso es hacia lo que tenemos que tener mejor interacción, una interacción positiva, una interacción que todo va a estar muy bien y una interacción donde los niños se sientan esperanzados. Perfecto. Esa palabra tan bonita, esperanzados. Esperanza, esa es la palabra, esperanzados y pues lo bueno es que después de los mensajes institucionales que vienen a continuación vamos a tener ya un buen desarrollo de este tema con esas acciones que podemos tener en familia para que haya más esperanza en nuestros hogares y sobre todo una buena salud mental. Ya regresamos después de estos mensajes. Estás viendo En Apuros. Hola mis amigos del programa En Apuros, bueno aquí habla César Corredor contándoles efectivamente cuando mi esposa estuvo embarazada a mí me dieron unos antojos de una comida como santandereana bueno y eso fue como a las 11 de la noche y no hallábamos por dónde comer buscar comida santandereana. Aquí en Bogotá es ahora difícil comer pipitoria y fue de verdad difícil conseguir esa pipitoria pero luego al día siguiente le dieron antojos fue a ella y entonces ya pues yo he decidido dije bueno los míos me los aguanté pero los de ella yo quiero y yo quiero entonces yo fui busqué en un restaurante en pues santandereano aquí en Bogotá y se la conseguí pero como después de hora y media y cuando llegué hasta dormir dijo ay no yo como que ya no quiero y no 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 se lo come porque me tengo que ir como dos horas y media a buscar eso entonces ojo con ellos porque si dan duro saludos a mi gente de Napuros y hablando de antojos me acabo de antojar de una deliciosa galleta que vamos a tener a continuación en nuestra preparación en nuestra receta saludable en nuestra receta de miércoles de Mecato ay que rico con un buen tintico a esa hora de la tarde yo creo que apenas no me hagas balear que entro en conflicto y ya no entro en salud mental porque me desespero bueno y continuamos con el doctor Giovanni y ahorita veníamos tratando un tema muy importante y es los adultos siempre le transmitimos esas emociones a nuestros pequeños entonces que pasa cuando la salud mental del adulto no está bien también está estresado por toda la carga que hay laboral de la escuela del niño de la comida de todo lo que hay que hacer en el hogar y tal vez le pasamos como ese estrés o esa energía no tan positiva a nuestros niños claro Paula si bien cuando hay una enfermedad mental puede haber un componente genético y hereditario de este problema no solamente es ese componente sino también el componente ambiental y dentro del componente ambiental también es con quién estoy viviendo y qué situaciones está pasando esa persona con la que estoy compartiendo ese lugar pues si en pandemia entonces nosotros no nos dábamos cuenta de los problemas que tenían nuestros familiares porque los veíamos muy poco en la cena al dormir nos levantábamos nos organizábamos y nos íbamos pero entonces ya todos esos componentes llegaron 24 horas al día a la misma casa y tener un familiar con un problema de salud mental aumenta más el riesgo de que yo pierda mi salud mental entonces es muy importante a los papás que cuando tengan alguna pérdida de la salud mental ellos por favor consulten porque por lo general siguen sus hijos y viceversa cuando el niño tenga algún problema de salud mental también consulten ustedes porque esta afectación es una afectación de la familia bueno doctor y cómo identificamos que nuestros hijos o que nosotros como adultos tenemos como problemas de salud mental porque no es el hecho de lo que decíamos bueno es que tiene que ser medicado es que de verdad si tiene unos trastornos muy grandes sino que la salud mental también es de sus elementos a veces sencillos del día a día bueno tener la salud mental muchas veces nosotros tenemos salud mental y no nos damos cuenta pero lamentablemente uno se da cuenta que pierden la salud cuando siente algo y finalmente la salud mental en los niños es tan compleja que eso tiene que ver con relación a las edades en los más pequeñitos no es tanto escucharlos sino verlos y que vamos a ver cambios cambios en el comportamiento pero que no sean cambios hacia lo positivo sino cambios hacia lo negativo regresiones ya iba al baño y nuevamente después de dos años se está volviendo a hacer chichi en la cama dormíamos también pero lamentablemente ya no está durmiendo comía también pero lamentablemente ya está dejando de comer esas pataletas fueron cuestión de hace dos años porque ahora nuevamente o está tan irritable tan golpeador que si aquí nadie está golpeando él de dónde aprendió eso entonces todas esas conductas son como para que nosotros empecemos a mirar qué pérdida hay de salud mental también ya no quiere estudiar ya sé verme frente al computador en las clases además de eso yo ya estoy viendo que tampoco come bien que no quiere salir con los amiguitos no quiere salir a montar en citla que ya nos dejan y entonces finalmente ver que todos esos cambios de situaciones que antes lo podíamos hacer y que los disfrutaba ya la está perdiendo entonces ahí ya hay una alarma así es y frente a la alarma pues viene la acción y ahora qué podemos entonces hacer como familia los padres frente a estas situaciones donde la salud mental de nuestros hijos está ahí bueno antes de eso para no para recuperar la salud mental sino primero para no perderla no estoy diciendo que todos perdimos la salud mental y todos nos enloquecimos con la pandemia no busquemos primero fortalecernos nosotros como familia eso lo dijimos en marzo del año pasado en abril y lo volvemos a decir ahora nos tenemos que seguir fortaleciendo como familia segundo compadezcámonos del otro nos vamos a compadecer del niño yo quiero salir con mis amigas yo las quiero ver yo quiero volver a salir a jugar fútbol con mis amigos pero mi niño se tiene que quedar en casa compadezcámonos de aquel que en su colegio lo están bombardeando de tareas y como profe compadezcámonos también de ellos entonces la invitación es a que todos nos pongamos en los zapatos de ellos ellos se adaptan pero también sufren muchísimo y ese sufrimiento finalmente lo que nos va a llevar es hacia unos problemas grandes veámoslos y escuchémoslos los escuchamos y probablemente les vamos a decir muchas cosas más que decirles escuchémoslos si ustedes vieran cuando uno habla y tiene algo aquí metido que no lo deja tranquilo cuando uno lo suelta y la tranquilidad cierto como que quita cargas y queda en ese momento hasta los mismos niños y los adolescentes necesitan mucha escucha alguien que los escuche pero no escuchémosles para decirles es que si ve usted se lo ganó porque usted es muy desobediente usted no se levanta temprano usted no no sino que para acompañarlos para ver que ellos no están solos no estamos sufriendo solos y que todo va a tener un momento bonito un momento esperanzador ver que al abuelo ya lo vacunaron entonces mirar que todas esas situaciones vienen hacia la esperanza y entonces estamos no solamente sin mirando cómo podemos recuperar la salud mental con ellos sino también filas que no nos vayamos a quedar en la casa con un problema sino que también tenemos que pedir ayuda a un profesional total bueno doctor yo creo que uno diría la salud mental se puede perder así en un abrir y cerrar de ojos cuando usted menos piensa oye está muy bien sucedió algo impactó algo pasó algo en la familia y de una se pierde como esa salud mental también se puede recuperar así de fácil o cuando usted ya tiene como ese factor de pérdida de salud mental que ya empieza como a caer en ciertas cosas recuperarla no es tan sencillo sino que necesita un proceso de acompañamiento eso depende mucho Paola principalmente de qué tejido tengo yo es decir si yo vengo de una familia que puede tener problemas de salud mental violencia si yo veo que mi papá le pega a mi mamá si yo veo que entre los hermanos mayores hay problema o entre mis hermanos menores también hay problema si yo tengo una situación adversa como por ejemplo me despedí de mi abuelito porque tiene COVID y él va para el hospital pero no lo volví a ver y un día me dijeron que el abuelito se fue para el cielo entonces yo ya con esa carga emocional previa que tenía ahora me llega otro problema me voy a demorar mucho más en recuperarlo y ahí es donde yo desde un principio voy a necesitar ayuda si yo vengo con un ambiente protector con una familia funcional con un núcleo familiar que es favorable para mi crecimiento y mi desarrollo pues bien entonces probablemente esas adversidades yo las pueda lograr afrontar y aceptar de una forma mucho más fácil eso depende sobre todo del tejido que yo tenga previo muy bien Giovanni un mensaje que como profesional como persona tú le quieras dejar a los padres madres cuidadores que nos ven no solo en el alma sino también en el corazón claro que sí somos adultos y estamos sintiendo la pandemia de una forma ellos nuestros chiquillos y también hasta los adolescentes la sienten de otra que es lo más importante vamos todos de la mano y entendámoslos que finalmente entre todos podemos salir victoriosos pero siempre y cuando nos estemos apoyando los unos a los otros viendo más mi niño como un chico al que yo tengo que acompañar más que un chico al que yo tengo que empujar y hacer crecer así es acompañar a nuestros hijos siempre lo hemos dicho acá y es como una primicia de este programa y es como acompañamos a nuestros hijos en todos los procesos que tengan en el colegio en el deporte en su proceso de crecimiento en su proceso de desarrollo de formación doctor ¿cómo lo encontramos en redes sociales? en redes sociales yo estoy en instagram como arroba pediatra punto Gio Rúas o pediatria Giovanni Rúas Suárez y en facebook también como pediatra Giovanni Rúas Suárez bueno Doug agradecemos mucho tu compañía el que nos enseñes con respecto a este tema que a todos nos concierne y del que siempre hay algo que aprender con todo esto que tú nos has hoy manifestado hoy aprendimos y reaprendemos Pau y yo y los padres madres incluyentes que están siempre pendientes de en apuros esperamos entonces tenerte de nuevo por acá las portas siempre abiertas claro que sí muchas gracias hasta la próxima invitación claro que sí Giovanni y bueno aquí compartimos también momentos en familia muy especiales Pau así es Juan Pablo pues a propósito de que hoy es nuestro miércoles de mecato de receta pues a ustedes les ha tocado y hemos invitado acá a un personaje muy querido que es Emanuel Cocinerito pues esta vez decidimos ir hasta su casa para que nos presentara su familia Emanuel llegó la verdad después de pedirle mucho a la Virgen a la santificadora que me regalara un esposo San José y una familia y gracias a Dios la tengo Emanuel llegó el 14 de marzo del 2016 a llenar nuestra familia de mucha alegría porque llevábamos muchos años sin tener un niño o una niña en casa Emanuel es mi ser mi todo Emanuel y Tiago porque también tengo a Tiago que ya el próximo mes cumple dos años entonces ellos dos son el motor son el día a día son las ganas de vivir son las ganas de levantarme son las ganas de salir a trabajar con más emoción para poder llegar a casa y darles lo mejor de Emanuel los principios primero que todo no hubo necesidad de inculcarle a la religión ha sido muy muy católico todo es con bendición con su círculo de familia es muy amoroso una persona que tiene mucho mucho sentido del amor de la protección soy una persona que tengo una pequeña discapacidad vive muy pendiente con mis dolores cada vez que estoy mal vive un mundo mucho más allá del que nosotros estamos viviendo ahora va más acelerado y ahí teníamos a Emanuel Cocinerito y su familia que nos han acompañado durante varios programas con esas ricas y deliciosas recetas pues hablando de recetas hoy es nuestro miércoles de mecato de mecato de todas las índoles saludable no tan saludable yo no lo digo que nunca tan saludable porque es que todo son saludables tiene su medida todo llega cuando es en exceso es malo o sea por más que usted diga una lechuga súper saludable si usted se empetaca de lechugas eso va a terminar afectando como cierto personaje que algún día quiso hacer la dieta de la piña y eso comía y comía piña y a la semana tenía un súper brote así producto de comer piña todos los días la piña todos los días entonces no no es que sean cosas malas todo en exceso es malo pero la receta de hoy vea a todos absolutamente a todos nos va a hacer chorrear la baba porque yo a ver levanten la mano los amantes del chocolate yo levanten la mano los amantes de la galleta todos mejor dicho nos toca hacer una producción acá de galleta con chocolate así es porque ya vi que ese es el producto estrella de hoy el producto estrella de hoy que viene entonces de la mano de los talentosísimos Carlos y Mariana Carlos contador Mariana ingeniera química que se unen por el amor no solo entre ellos sino también por el amor hacia la cocina y al proyecto que ellos tienen como pareja bienvenidos Carlos y Mariana en apuros ¿cómo están? muchas gracias por la gran invitación a todos los televidentes muy buenas tardes no la idea es que disfruten la receta que vamos a hacer muy fácil pero muy muy fácil que vayan sacando los ingredientes mejor dicho en la casa pero muy 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 deliciosa y muy 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 fácil para que se vayan preparando para que vayan ustedes alistando los ingredientes vamos a mencionarlos pero luego vamos a hablar un poquito entonces de ustedes listo claro que sí él es el que va a estar manejando todo esto porque yo soy medio torpe entonces él va a estar explicando la receta es la que hace los años en la cocina es de las mías de las mías ¿qué vamos a preparar y qué ingredientes claro que sí vamos a preparar una galleta de chocolate chip de chocolate muy fácil en un minutico se hace en microondas fácil ingredientes es decirlo que lo saquen de la despensa de la casa y de una entonces dos cucharadas de mantequilla seis cucharadas de harina chip de chocolate si no hay chip de chocolate aparte de una chocolatina y la colocan ahí también esencia de vainilla necesitamos media cucharadita y dos cucharadas de azúcar y helado listo Carlos pero venga es que estoy muy preocupada en este momento ¿para cuántas porciones de galleta me da eso que está diciendo usted porque acá hacemos uno, dos, tres, cuatro la idea es una galleta grande es grande más o menos es por ahí pues de todo el plato la galletica la galleta lo siento lo siento por la gente del máster lo siento pero vamos a hacer más también aquí venimos cómo hacemos pero lo siento por todos también porque dependiendo de cómo sean las circunstancias esa galleta podrá o no llegar al destino de ustedes vea Carlos la única condición que para poder hacer esta galleta y que nos quede muy bien en el programa es que cuando salga la preparación me la entregas a mí de una muy bien ya tenemos los ingredientes y este bachecito que tenemos es para que ustedes vayan preparándolos ahí en sus casas a la mano y a la par cuando ya los tengan pues la puedan hacer a la par que Carlos y Mariana porque vamos a hacerles un par de preguntas antes de la gran preparación que vamos a tener y es pregunta pregunta para que la respondan con sinceridad y no se sientan presionados ni obligados ustedes que piensan de los hijos piensan tenerlos si no a futuro por qué bueno yo hablo pues por mí a mí me encantaría la verdad yo sí soy con ese sueño y aspiración de ser mamá porque yo soy hija única entonces por eso siempre he sido como muy solita pero también la consentida la ñaña de la casa y de la familia obviamente pero sí como muy solita entonces como que sí tengo ese espíritu de dar amor y sentir como esa compañía de alguien pues obviamente no necesariamente de un hombre sino de mis hijos ok y Carlos ¿qué hay de ti? sí también me gustaría pero en un futuro pues ¿ah sí? sí más o menos no sé 28, 30 años 32 años todavía estamos como muy pequeños para pensar en las situaciones pero sí me gustaría y son decisiones exactos que todo a su tiempo todo a su debido momento y lo importante es que cuando llegue esa decisión sea con tranquilidad sea que se reafirme ese sentimiento de quererlos tener o que definitivamente digan ¿cómo que nosotros para los hijos como que ¿y los hijos para todos? puede que sí puede que no muchas cosas pueden pasar así es bueno yo tengo una curiosidad además de galletas que son expertos en galletas ¿hacen otro tipo de producto? ¿o la especialidad son las galletas? y ya es que nosotros tenemos una página de recomendaciones gastronómicas ¿cierto? en las redes sociales tenemos una página de recomendaciones de productos dulces que se llama Mi Medellín Dulce y la otra es una página de recomendaciones de productos salados que se llama Mi Medellín Saborea Mi Medellín Dulce y Mi Medellín Saborea los pueden encontrar ahí por Instagram ahí tenemos muchas recomendaciones muy ricas entonces andamos por todo Medellín visitamos restaurantes reposterías probamos nos pareció muy rico y recomendamos eso es muy fácil ¿cierto? y son sinceros claro cuando tienen que hacer algo bien recomendado o cuando es duro dicen eso es lo más importante para nosotros que como la confiabilidad de nuestros seguidores o sea que ellos sean leales a nosotros y que digan si ellos lo recomendaron es porque es rico y intentan hacer y intentan hacer esas recetas que de pronto los cautivan esos lugares y le intentan hacer o de pronto adaptarlas y volverlas más fáciles para que en casa se pueda desarrollar lo que hacemos nosotros es hacer recetas fáciles ¿cierto? muy fáciles para que los seguidores que no sepan nada de cocina las hagan si tienen hijos en la casa las hagan es de verdad con poquitos ingredientes que tengamos en la casa fácil la preparación y salió la receta por ejemplo todo este tema de recetas salió precisamente como de la pandemia porque no podíamos salir como a los restaurantes a visitar y decimos no, madre tenemos que sacar recetas sacar contenido entonces haciendo cosas muy fáciles porque por lo personal yo soy mala malísima en la cocina o sea a mí se me cae todo por eso es que lo va a hacer porque yo la hago pero a mí se me cae todo vuelvo a estar un desastre entonces véngalo por seguro que si yo soy capaz de hacerla ustedes también son capaces así va a ser y eso pues lo vamos a intentar y lo vamos a ver después de estos mensajes institucionales así que vayan ya si ustedes dentro de los ingredientes pues no alcanzaron o no lo tienen ahí en la despensa pues en la tienda de la esquina seguro ahí abajito en la cuadra ustedes lo van a poder conseguir entonces chips de chocolate mantequilla helado esencia de vainilla ¿qué otro se me escapa? harina no harina azúcar harina azúcar horno microondas y listo ya regresamos con más de Napuros y esta rica y deliciosa galleta de chocolate estás viendo en Apuros el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices Oscar Wilde hacerlos felices y si de hacer a nuestros hijos felices se trata pues el chocolate hace felicidad da felicidad exacto libera esas cosas cerebrales que permite que uno esté en un estado muy agradable y un estado de felicidad y es por eso que hoy vamos entonces a realizar nuestra receta con nuestros invitados Mariana y Carlos ya quiero que empiecen si empecemos manos a la hora ya nuestros clientes pudieron ir por los ingredientes ya los tenemos aquí dispuestos en la mesa entonces Carlos ¿cómo lo preparamos? perfecto voy a volver a repetir los ingredientes claro que sí entonces necesitamos 6 cucharadas de harina chip de chocolate media cucharadita de ciencia de vainilla 2 cucharadas de azúcar una pizca de sal para resaltar los sabores y un huevo y no vamos a utilizar todo el huevo ¿cierto? ok bueno lo primero es agregar en un bowl 2 cucharadas de mantequilla procedemos a agregar las 2 cucharadas de azúcar que puede ser blanca morena solamente morena solamente morena muy bien ahí está la clave ahí está la clave revolvemos bien que todo quede muy compacto dejando un poquito de paciencia porque la mantequilla es obviamente pegajosa pero hasta que quede todo compacto pero el niño de 3 añitos mete la mano ya no, no, no es que desde la sola mantequilla ya el niño metió la mano y se metió la mano a la boca nuestros catadores por excelencia nuestros pequeños son catadores por excelencia y no dejan terminar la receta por ellos estar probando y probando más rico cuando uno está haciendo como es una torta con los papás y se le lame los dedos al papá porque esa mezcla que deliciosa levante la mano quien no se peleaba la coca cuando se hacía la torta todos a pelearse por la coca esa me encantaba o le cogíamos los deditos hacia los papás y coma y coma y lo que era lo que comía uno toda la mantequilla toda la mantequilla y el azúcar así que delicia ahí vemos entonces con paciencia todo se va mezclando porque la mantequilla no se puede diluir tiene que ser así tiene que ser así tiene que ser así porque yo que soy la facilista la caliento un ratico y ya pero no no se puede pero si la calientas te tiras en la receta por eso es que los que saben saben y todo tiene su ciencia aún en la cocina bueno yo también hice hasta un curso de gastronomía pues y por eso es que también me gusta es como un hobby también es un hobby lo hice cuando estaba en el bachillerato en décimo y once me dio la oportunidad de hacer una media técnica el colegio y yo hagamos en la gastronomía increíble por eso la verdad me gusta no lo practico no lo practico mucho pero cuando lo hago me gusta bastante pero interesante y le queda bien y le queda bien que lo diga Mariana como desde tan pequeño entonces así tiene que quedar compacto la mantequilla y el azúcar bueno procedemos a agregar una pizquita de sal que es para resaltar los sabores cuando es pizquita es pizquita una cosita si puede ser si tienen cucharitas medidoras un octavo cierto uno octavo y procedemos a agregar la esencia de vainilla que es lo que también le da el sabor también pizquita de la misma medida de la sal puede ser hasta un poquitico más puede ser una y media ahí se ve un poquitico pero no hay ningún problema ok y seguimos revolviendo compactando otra vez esto está poniéndose cada vez más interesante Pau ya quiero sentir ese aroma a chocolate caliente muy bien galleta o comida favorita de Mariana uy todo lo que tenga chocolate todo lo que tenga me encanta la torta mi postre ideal sería una torta de chocolate con una bola de chocolate y chantilly y mucha salsa de chocolate listo procedemos ahora a quebrar el huevo que no es todo que no es todo son dos cucharaditas de huevo solamente dos cucharaditas de huevo batido o solo la clara o solo la yema batido entonces ahí procedemos a batir perfecto que quede bien compacto la yema y la clara que pasaría Carlos si uno por error le mete todo el huevo pues ahí queda muy líquido la masa y ya no queda la galleta muy consistente por eso es que es necesario saber bien las medidas para que la galleta tenga la crocancia la contextura y todo lo que lo hace una galleta porque si no queda masa de galleta masa de galleta exacto o masa de galleta si masa de galleta la idea es que la galleta quede melcochuda que no queda harinosa sino que el contraste de la galleta caliente con el helado queda muy rica uy no 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 es que yo les digo que esto era la receta no entonces también tenemos una marca propia de helados que se llama mi medellín dulce que la tenemos acompañada con una heladería en Provenza que se llama charbits nosotros mismos creamos el sabor del helado ¿cuál es el sabor amor? es delicioso nosotros hicimos una encuesta con todos nuestros seguidores a ver como cuál preferían y los sabores más votados fueron banano y mantequilla de maní entonces el helado es de banano mantequilla de maní coco chocolate al 43% y tiene toppings pues como por ahí de maní y chocolate al 70% todo en una bolita al lado y es vegano así es pero ustedes van a decir vegano uy no comida vegana no pero es delicioso van a ver ahorita lo van a probar hay que probarlo hay que probarlo muy bien bueno acá hay otra vez esta cuchara muy pequeña pues uno utiliza una cuchara pues normal son dos cucharadas acá la vamos a agregar tres porque es bastante pequeña la cuchara ya el que sabe sabe y aún así a ojo puede dar con la medida tres cucharaditas luego de mezclar muy bien el huevo uno dos tres y creo que hasta cuatro no bueno echemos hasta la cuatro es que está muy pequeña la cuchara es una cuchara una pequeñita es una grandecita sí exacto si es cuchara por esta cuatro si es cuchara normal dos exactamente y volvemos a revolver usted quiere mantener a sus hijos entretenidos que ellos sean los que revuelvan la receta de esta manera los involucramos ellos aprenden y todos compartimos y disfrutamos la clave está en mezclar con Pablo eso es mezcle el huevo mezcle la mantequilla mezcle el azúcar no además que es súper fácil porque todo el mundo tiene un horno microondas y eso está en un dos por tres y si no hay horno microondas pues hay formas de hacerla en la sartén pero es más más complicadita tienes que estar pendiente de que no se te queme por debajo entonces es como la idea de que esto sea con microondas yo sé porque Carlos y Mariana lo proponen y es que cuando uno está haciendo preparación a los hijos los hijos están ya está lista 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 entonces si lo hacemos en un horno donde la preparación es más larga pues nos vamos a tener que volver muy pacientes en esto pero con el horno microondas creo que la vamos a tener pues así quedó la masita ahora procedemos a tamizar la harina porque cualquier receta de repostería hay que tamizarla ¿cierto? entonces cogemos un colador no sabía me acabo de enterar de ese dato eso es para a ver supongo yo para que quede más sueltica la harina y no se generen grumos exactamente vamos aprendiendo tips de cocina trabajo en equipo así es cuidado Mariana cuidado Mariana me rega la harina por favor no crea me regaña horrible un día de rega algo mentiras bueno aquí disfrutando entonces ya nos estamos acercando poco a poco a la preparación y seguimos revolviendo que quede todo compacto bueno y tienen sobrinos yo tengo hermanita no sé es hija única yo tengo una hermanita ¿de cuántos años Carlos? tiene 12 años no lo puso en apuros a usted como hermanito en algún momento bien tremenda es canzoncito es más canzone la verdad no mentira receta favorita de Carlos preparación que más disfruta de bueno a mí me encanta mucho a ver los batidos me encantan me encantan los batidos y yo soy mucho más frutal pues Mariana es mucho más dulce yo soy mucho más frutal me encantan como los postres frutales un cheesecake de frutos rojos algo así me encanta muy bien que rico es verdad tenemos por eso en las fainas como el balance porque yo soy la hostigante la que ama todo dulce y Carlos es el de cositas más balanceaditas como no tan dulcecitas como con el toque exacto ahí ahí se complementa ese es el verdadero complemento cada uno con su toque cada uno con su estilo cada uno con sus gustos nos falta echar los chips de chocolate y listo chips de chocolate pregunta si yo aquí acelerándome al proceso ¿cuánto tiempo se demoraría en el horno microondas? un minutico ¿así de rápido? eso depende también de los watts del microondas por ejemplo en mi casa son un minuto treinta segundos otros que son más potentes en cuarenta segundos es un minuto un minuto Pau ¿será que vamos a ir a la tienda por una leche así pero entera no porque a mí me dijeron que me iban a dejar el helado entonces yo tengo helado con galleta a mí me encanta acompañar todas las recetas dulces con leche si se puede que la leche le da un toque espectacular a todo a todo bueno ahí sí quedo ya con más punta a todos los ingredientes y procedemos a echar los chips de chocolate pero los dos para decorar ahorita a los últimos perfecto bueno sí también si quieres echarlo todo hágale de acuerdo a su gusto con el chip el que se inventó los chips de chocolate déjeme decirle pues que tiene todo mi respeto o sea en qué momento dijeron convirtamos el chocolate en pequeñas chispitas con esta formita y con este sabor pero mire Juan Pablo acá tenemos la masa grande para hacer una galleta grande pero yo puedo sacar masita pequeñita y armar eso también vea por ejemplo la masa como quedó unas más pequeñitas el tamaño de la masa con todos los ingredientes pues es bastante pues que es muy poquito ingrediente mucha buena cantidad de masa para sacar unas unas 10 galletitas unas 10 galletitas pues pequeñas oye inclusive se podían hacer como bien chiquiticas y como en un bowl con cereales comérselas como si fuera un cereal sería también una súper receta esa receta me gustó ahora sí ahora sí emplatemos que estoy que me de microondas bueno entonces procedemos también a utilizar un poquito de mantequilla solamente un poquito para hacer un espejito al plato para que no se vaya a pegar la galleta ¿cierto? perfecto una camita de mantequilla un poquitico para embadurnar nuestro recipiente y así no se nos vaya a pegar entonces la galleta listo ahí ya está listo ahora sí la masa ahora sí colocamos la masa y al microondas bueno voy a partir esta masa no hasta la mitad sino un poquito más de la mitad para que tampoco quede pues gigante y quede tan gruesa porque de aquí salen pues buena cantidad de galletas y hacemos como una medio bolita y no se puede así para la hora de colocarlo en el plato yo ya iba a ser yo en más que él es el paciente mañuel de la galleta a medida que va volteando el microondas ya sabes está expandiendo perfecto listo se fue para el microondas no más chocolate ah bueno calma la ansiedad calma la ansiedad ya está con los pequeños de la casa esta es la decoración y ay no tener una cámara dentro del microondas como para ver ese proceso delicioso vamos a hacer intervalos de 30 segundos para ver cómo está el microondas que no sé los watts que tiene ¿cierto? listo para que no se nos queme muy bien vamos a ver entonces cuenta regresiva cuenta regresiva vamos a ver entonces cómo va a resultar esta mezcla final para poder disfrutar de la preparación vamos primero por 30 segundos vamos primero por 30 por 30 segundos en mi microondas de la casa es un minuto y 30 segundos esperemos a ver acá de pronto puede ser menos pero entonces no interfiere el estar de pronto revisando y parando y parando eso pasa como en ya recetas muy elaboradas eso es muy fácil para los niños se pasmó se pasmó la torta se pasmó la torta perfecto es tiempo de galletas en casa ahí lo tenemos no y que se puede empujar en las loncheras de los niños se prepara la galletica y se la puede dosificar exactamente una media tarde bueno así va quedando pero todavía le falta ahí va bajando ahí va bajando claro que sí va bajando pero todavía le falta coloquemosle otros 30 otros 30 otros 30 segundos y bueno qué rico poder compartir este tipo de recetas rápidas sencillas con cosas que tenemos seguramente en casa compartamos nuevamente las redes en donde podemos conocer más del proyecto que ustedes tienen juntos Carlos y Mariana bueno y la dulce es arroba mi medellín dulce así pegado y la salada bueno con mi medellín dulce llevamos año y medio con la salada aproximadamente tres meses y se llama mi medellín saborea en Instagram mi medellín saborea para que conozcamos entonces la propuesta que ellos nos traen con las recetas de ciudad aquí todavía le falta listo ustedes van 60 en este microondas pero ya huele no se empieza a calentar el plato pues es importante decirlo porque el niño de pronto coge el plato y mucho cuidado hay que sacarlo todo siempre con la supervisión de los adultos recordemos que todo lo que es cocina eso que los niños lejos de la cocina no ellos pueden estar en la cocina siempre y cuando nosotros seamos muy responsables y no darle los materiales cortopunzantes no darle los cuchillos no dejarlos cerca al fogón a las zonas calientes y si los integramos con una sillita a mí me encanta ponerlos en la sillita de niños acomodarle de alguna manera y que ellos puedan estar a la distancia pero involucrarlos con la preparación con las herramientas con los elementos y ellos van a poder disfrutar como nosotros de toda la preparación ese olor ese olor con Pablo a galletas bueno creemos que la galleta sea melcochuda yo creo que apenas eso hay que dejarla enfriar un poquitico para que ya quede la crocancia de la galleta no la podemos como que bueno ya subo saquemosla no porque todavía está blandita dejemosla enfriar un poquito cuando se deja enfriar que un minutico un minutico apenas de eso un minutico y la rematamos con el broche de oro y es este rico y delicioso helado es delicioso yo sé que les va a encantar porque es un sabor único que no hay en ningún otro lado o sea los sabores de este lugar son demasiado únicos porque precisamente usan que pepino que yo no sé qué para hacer las recetas porque todo es vegano ingredientes no como tan comunes para un helado por ejemplo pues ya probaron el helado con hogado helado es como una especie de vainilla pero le echan hogado cebollita tomate aceitico y eso no me convence no los convencí con mi helado de hogado no creo que no vas a ganar este es de qué sabor este es mantequilla de maní banano maní sin sal chocolate al 70% chocolate al 40% y coco ya lo tienen o sea esta combinación a diferencia de la mía sí se ve más tentadora sí se ve más tentadora yo creo que ya procedemos a colocar la bolita de helado y esto es una buena forma de cerrar con broche de oro una preparación dulce divertida rápida fácil y sencilla para preparar con los niños les va a encantar porque es algo sencillo las galletas es como ese mecato favorito de los niños y se la complementan con helado ahí está ahí está así es así quedó y agregó más chip de chocolate los protagonistas Carlos Mariana muchas gracias por estar aquí con nosotros en apuros por sacarnos de los apuros culinarios porque este tipo de recetas hoy las realizamos para que tengamos siempre opciones para realizar en familia cosas fáciles rápidas y divertidas así es mil gracias a ustedes por invitarnos y muchos éxitos entonces con el proyecto que sigan entonces teniendo más experiencias para que quienes los vamos a seguir porque yo no los seguía pero los vamos a seguir podamos aprender más de ustedes muchas gracias bueno de todos nuestros televidentes hasta la próxima nos vemos nosotros nos vamos a quedar disfrutando acá de esta deliciosa galleta chao 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 Gracias por ver el video.